Bueno amigos, entonces seguimos por acá, donde Doña Margarita y Don Ricardo, ya que pues los venimos a visitar, a ver cómo ha seguido de salud, ya que gracias a Dios ya está en la casa, recuperándose. Y pues ahorita le estaban preparando su comidita, me imagino que no puede comer cualquier cosa, entonces la hija le preparó unas hierbitas. Yo vi desde que vine que las estaba limpiando y todo, y me acerqué y le pregunté que si eso era para el papá y me dijo que sí, entonces ya las preparó, solo que ahorita pues está caliente. Vamos a mostrar, cuidado que está caliente, sopita, que rico. ¿Tienes preparado ahí, Doña Margarita? Es hierro amor. Ah, hierro amor, alquilete. Sí, nos dijeron que solo con salita hay que darle. No hay que dar ni cosas así con ingredientes. Ni con grasas. Cero grasas ahorita. Sí, ahorita le va a costar a él. Pero él sí come hierbita, va. Sí, hierbita a él. En descanso. Ah, entiendes, él es el de su comidita, pero ya al rato me ha dicho, dice que ya no me pasa el pollo. A mí ya no me pasa esto. Mejor hago así, hierbita. Hierbita o verdura, esa es el mejor. Y sí, así le he hecho, le he hecho así. Entonces, peor ahorita que hoy viene allá, más peor porque ahorita es solo con salita. Sí, solo con salita. Sí, entonces primeramente Dios que sí, todo se va a poder hacer. Porque esto ya nos complica a nosotros porque ya no va a comer él con nosotros. Vea, lo que nosotros comamos ya no va a comer. ¿Todos comían? Todo, lo que sea así. Lo que en comida se hace con... Todito. Ahora va a ser comida aparte. Sí, ahora va a ser comida ahí aparte. Esperamos en Dios que esté paciente. ¿Cómo cuesta? Adiós. ¿Y que le vaya bien? Ahorita va a estar ahí. No sé si... Ah, no va a lo tratos. No. Ah, es para él. Es para ella. ¿Atolito creo que es va? Sí, es que le voy a hacer atol porque él tiene que tomar el atol pero sin azúcar. ¿Y qué atolito le va a hacer? Es un mosh, digamos, está mosh molido. Moshito. Moshito. Y sin azúcar. Sin azúcar, porque eso no lo prohibieron a nosotros, que le queramos. Sí, sí, tres cosas le prohibieron a él. Pues fíjense que él puede comer lácteos, pero así queso, crema y todo eso lo puede comer, fideos, todo eso. Pero no es excesivo, no, que es medido. Ya la comida de él es bien medido ya. Y nos dijeron que la sala, él sí le ayudaba, pero lo que era más ingrediente que uno le echa a la comida ya no. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso bastante porque como él no puede comer así, bastante con, como que es ir con consome y todo eso, él no lo puede comer. Solo con sal. Y el atol tiene que ser sin azúcar. ¿Simple? Sí, simple. Usted y su mamá están algo tristes. Sí, bastante. Porque usted el lunes ya empieza a trabajar. Sí, pero como le digo yo a ella, usted, ella se da cuenta en el caso de que está mi papá, la que tiene que traer la comida aquí, he sido yo, porque yo soy la que estoy trabajando. Yo le tengo que ayudar a ella con el gasto de la comida a los niños, a ver cómo Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Porque como le digo a ella, tal vez no es bastante porque uno no gana lo suficiente para cubrir todos los gastos. Pero yo también tengo gastos de los niños, digo, yo tengo los dos niños, tengo al niño más grande estudiando y también tengo gastos con él, digo, usted se da cuenta que yo también tengo muchos gastos con ellos. Por eso es lo cual yo le digo a ella que yo me voy a ir a trabajar el lunes, dependiendo qué me vayan a decir el lunes. Ahora si allá en la finca me van a dar permiso, entonces yo me voy a quedar más tiempo aquí. Pero mientras, yo siento que tengo que ir el lunes a ver qué me van a decirlo. Pero ella, por eso ella se pone triste, ella me dice, ¿qué voy a hacer yo? Me dijo, porque vos es la que ha estado más con tu papá. Y es cierto, porque en el hospital, en la clínica yo estuve con él. Sí, sí, vimos. Lo pide yo, yo le daba de comer, yo era todo con él. Ahorita en la noche que estuvo aquí igual, ella me decía, tu papá se queja que quiere agua, que quiere medicina. Y yo me levantaba con él a levantarlo, porque como yo estaba más con él, entonces ella eso me dice, mira, eso lo haces, ustedes lo hacen, yo no, no, a mí me cuesta. Por eso ella se pone triste, porque ella dice que le va a costar bastante. ¿Y usted cuando le pasó eso a su papá, usted estaba trabajando? Yo estaba trabajando. ¿Y cómo supo ya hasta cuando ya estaba aquí? Yo supe eso de las dos de la tarde, casi las tres, porque como yo estaba trabajando. Y yo en esa finca, este, el teléfono no tengo retirado. Cuando yo salí a almorzar, como eso de la una y veinte, más o menos, fui a ver mi teléfono. Habían varias llamadas de aquí, yo comencé a revisar mi teléfono. Y como ya no hay señal, cuando entramos otras a trabajar, llamé y me contestó mi cuñada. Y me dijo que mi papá había tenido un accidente. Pero antes yo ya tenía un mensaje ahí ya, que me habían dicho que mi papá estaba muerto. Entonces, en ese momento yo le dije al encargado que yo me iba, porque mi papá tuvo un accidente. Incluso yo salí de la finca, eso tipo las tres, pero como ahí no, yo no andaba ni en moto. En moto, en bus. Yo andaba en bus, entonces yo salí de allá, puro jalón. Llegué a la garita, pedí jalón para la nueva y así me vine casi las cinco, venía llegando yo ahí a la clínica. Pero sí, fue bastante duro todo esto, porque son cosas que uno nunca se espera. Uno se va a trabajar sin saber lo que va a pasar. Sí. Y sí, está siendo bastante duro para nosotros, ¿verdad? Porque, como dice mi mamá, nosotros no estábamos acostumbrados a todo esto, de decir que íbamos a hacer así con la comida de él. Porque él comía de todo, tranquilo y todo, pero después de todo esto, sí, todo está cambiando. Y eso es lo que a ella lo preocupa bastante, porque yo no sé si voy a poder. Yo le digo a ella, tiene que poder, todo lo va a poder, pero sí, ella se siente bastante triste por esto. Usted nos comentaba que tenía dos años trabajando ahí. Sí, casi. Y vacaciones no tiene. Bien, pero las vacaciones yo ya las descanse ahorita. Sí, porque ahí es donde uno se apoya, cuando tiene uno vacaciones, se las dan en la cuenta de vacaciones. Sí, ya las descanse ya, y ahorita yo vacaciones no tengo. Incluso ahorita yo desde lunes que no me vine, yo no iba a trabajar, no iba a la pinta. Solo me agafí dejar un papel nada más y regresé. Pero no, solo más que solo permiso me dieron una semana. Lo bueno es que sí le comprendieron. Sí, me comprendieron en ese sentido, ellos comprenden eso, que sí me dieron una semana. Y por la carta, como se llama, que lleva, la constancia. Eso es lo que me ayuda bastante, con que no me tire el sistema. Porque el trabajo así, sí lo tira el sistema a mí. Entonces, eso es lo que me ayudó a mí. Pero sí, pensándolo, yo le decía a mamá que si el lunes ya posiblemente yo me iba a trabajar. Ya va a salir la atolito, ¿va? Ya casi. Vamos a ir a ver a su papá. Lo que se cose la atolito. Permiso. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Le cuesta hablar, ¿va? Sí. El dolor es la cuesta. No, 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 no. Se puede pasar acá. Yo me voy a poner la disculpa. Igual como nosotros ayer nos dijeron que no le podíamos poner muchos antibióticos por la razón de los riñones. Entonces, yo le digo a él que tenga paciencia. Yo no le puedo poner algo para el dolor. Él quisiera para el dolor. Pero ya nos dijeron que ya nos dijeron que está prohibido darle. Mucho, mucho también es malo también para él, ¿va? Sí, porque ya no lo expulsa. Entonces, por esa razón es que él sufre por los dolores. Ahorita lo levanté para ir a brindar. Y nos cuesta para levantarlo. Entonces, nosotros vamos a estar nos turneando con mis hermanos porque también él no necesita aquí. Posiblemente uno cada día se va a estar quedando. Pero a ver qué, al final a ver qué hacemos. Como somos cuatro los que trabajamos. Y yo pues me voy temprano. A veces regreso ya tarde. No es un proceso que vamos a llevar. Pero primero Dios, vamos a pasar. ¿Él no tuvo alguna fractura en el pie? Ni el pie, no. Digo, que ese día que lo subimos tenía bien hinchado un pie. Pero eso era por los riñones. Porque como él desde antes, ya tenía una semana antes que le pasara eso. Nosotros ya lo habíamos llevado a tratamiento con el doctor. Porque él también, sí estaba enfermo, ¿verdad? Y lo llevamos y nos dieron medicamentos para la hinchazón y todo. Ya nos habían dicho que posiblemente serían de los riñones. Pero no habían asegurado nada hasta ese día que él ingresó allá. Nos aseguraron de las enfermedades de él. Entonces hoy nosotros tendríamos que viajar a la capital con un neurólogo. Pero por cuestiones de que una por el dinero y otra pues él... No me aguanta caminar. Sí, así como salen... Y imagínese... Y un viaje aquí para allá, ¿tá? Un viaje de aquí para allá salen no sé cuántos miles. Entonces si él yéndose en camioneta me costaría bastante, pues. Sí. Me costaría bastante porque... No aguanta caminar tanto. Imagínese que la capital cuesta caminar. Ah, sí, cuesta bastante. Y un taxi allá es cariño. Ah, sí.